ok y todo de abajo y yo lo subí lo subí y la cuentecita no me dejó llegar hasta aquí y vino jorge y me lo trajo pero la pieza que le saqué no la boté hasta la habitación pero después y es una goma una goma con un aro yo todo leo tú sí que es ahora bien mira mira aquí sí que hay como lo es como mami como lo es como para margarita con eso bueno mira como que se llama esto y caco y caco y caca y caca y caco bueno y agua más en verdad y no se perdió una papita esa es la pinta que nos tiraron cuando comía o margarita salida y mira donde salió ese palo como si saben más hay son buenos no tenemos que hablar para tan bueno son dulces pues ya te amo te amo mucho yo te bendiga que te amo que yo lo más fuerte que me la comentó yo también te amo a ti y a todos los padres del mundo entero que dios de mucha salud que pasen su día mañana sin ningún problema sin ningún ninguna tristeza felice que no están que te frío por nada ni que tengan tengan este problema en la familia que también sea una felicidad y paz te amo bien una bendición de eso y muchos abrazos que dios los favores que le haremos la compañía y el paje del padre del hija y del espíritu santo amén ya no te amo